El bar Hollywood queda en la esquina de Uruguay y Egido. El gallego Feli lo adquirió por la década del 70. Mujica, siendo presidente, almorzó en el bar, que ganó fama gracias a la canción de Mandrake Wolf, Miriam entró al Hollywood. Hoy tenemos... Siete noches en un bar. Teatro Independiente. Yo vine de Galicia en 1952. Este bar estaba puesto cuando yo vine ya. Pero yo trabajé en otro lado. Bueno, el barco le empezó como empieza en todos los bares. Se empieza a poco y bueno, se va después agrandando, agrandando, hasta que llega lo que llegó. Pensar en aquello que el mundo dio y cambio me hace daño. ¡Comienza la función! Pensar en aquello que ya no está. ¿Y este huevo, botija? ¿Qué anda? ¿Esta es mía? ¿Estás acá? Sí, es tuyo, viejito. ¿Quién pasa? ¿Qué, la mandaste vos? ¿Quién la va a mandar, viejito? Bueno, salud. Salud, viejito. Te pasaste a la reciente, pasaste de bobina, ¿eh? Bueno, perdona, viejito. Me tiene como loco. Es una broma, giguero. ¿No es que no tenés ambiente? Eh, vos, Jorge, estos se creen que están, ¿sabés qué, muchachos? No es que comen, comés como loco. ¿De dónde saliste? ¿Cómo te llamás? No quiero. Copetín. Gustazo, viejito. Un gusto. Salud. Y lo que tratamos de transmitir es el encuentro de un joven con un veterano, ¿no? Un veterano cargando sus frustraciones. Trillador de bares de hace 40 años. Y yo paro en los bares, lo que pasa. Yo creo que quiero seguir sosteniendo la vanguardia, la... Si bien me gustó formarme en algún momento de mi vida, me gustó la música, me gustó el tambor, la murga, me gusta el carnaval, pero me gusta la calle. Creo que lo que hay dentro de los bares no está en ningún lado. Hay una escuela muy grande dentro de los bares. Hay experiencia dentro de los bares. Escuchate esta. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa. Neurasténico y corta. Se acabaron los robustos. Y hasta yo quedaba a gusto. Ocho kilos se bajaba. Hoy no hay guita ni de asalto. Ni el puchero está tan alto. Que hay que usar el trampolín. Se habrá bronca, crisis y hambre. Que el que compra diez de fiambre. Hoy se morfa a tal violín. Mi vínculo arrancó hace seis años. En el bar. Él estaba previsando gente. Vine un día a pedir trabajo y me quedé. Me enganché con la gente, con el público que tiene. Él ya tenía una clientela armada. Se volvió a armar otro tipo de gente. Gente comerciante, obrero. Gente en la construcción. Muy buena gente, muy buen público. Pero es algo que lo heredamos ya de él. Y fue continuarlo nada más. En la noche fue continuarlo. Y lo tratando de mejorar en alguna cosa. Pero hoy poca cosa para mejorar el bar Hollywood. Funciona con el nombre. Ah, lo caliente. Pá, fumás, comés, hacés. Todo, listo. Bueno, está, está, está. Escuchá, ¿y de dónde viví en Colón? Me dijiste. En Colón, estoy parando con la vieja. ¿Y cuántos años tenés? 19, vos. ¿Y este? Está como el gato de mi abuela. Él acómoda. Está tranquilo. Está trancado acá. No lo mueven ni se ha quedé. Es una tatua. Qué suerte que te quedaste ahí, ¿no? Son los unos de todo. No vienen a los bar nunca y vienen y se estangan como que pararan toda la vida. Está petrificado, boludo. Abre este papo que estoy contra el piso. Lo mato. Lo doy contra todo. Abrite, papo. Te dije que estoy contra el piso. Así les hablo yo. Sentate un rato. ¿Eh? ¿En qué anda? Y bueno, todos artistas que quieran pisar el Hollywood, porque esto ya es como un teatro. El que quiera pisar el Hollywood, nosotros estamos con las puertas abiertas. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la chiva hasta a Cristo se le han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo que venga al mecánico y a ver si lo puede arreglar. Al mundo le falta un tornillo que venga al mecánico y a ver si lo puede arreglar. Al mundo le falta un tornillo que venga al mecánico y a ver si lo puede arreglar.